Estamos de regreso amigos de Circuito de Éxitos y en línea tenemos a Verónica Noel. Verónica es instructora de yoga y mañana va a tener una sesión de yoga en Arábiga y dejemos que se haya quien nos cuente. Buenos días Vero, gracias por atendernos. Estás entrenando, ya te veo. Hola Caro, ¿todo bien por acá? Sí, entrenando todos los días. Muy contenta de que mañana vamos a tener esta sesión especial en Café Arábica en Los Palos Grandes a las 10 de la mañana, donde vamos a hacer una práctica de Ashtanga Yoga y vamos a tener yoga sonoro al final con una shavasana, una relajación consciente con un amigo que es flautista, que con él trabajamos lo que es terapia de sonidos primarios. Entonces va a ser una relajación muy bonita. No sé si conoces, yo creo que sí, el Parque Secreto de Café Arábica. Sí. Es precioso. Jean Paul, Jean Paul Poupal, dice que tiene una fuente mágica marroquí. Y bueno, siempre es un espacio muy especial. ¿Qué te puedo decir? Mañana quiero que hagamos una prueba piloto de un brunch saludable después de la clase. Entonces va a ser una actividad muy, muy completa. ¿Tú hablaste de Tantra Yoga? Tantra, no. Ashtanga Yoga. Ashtanga. Ah, ok. Te entendí Tantra. Y te iba a preguntar qué era eso. Si era un yoga para la sexualidad o... Bueno, bueno. El Tantra trabaja una energía, la energía Kundalini, que es bien interesante. Pero en este caso, en el Ashtanga, es una secuencia que se repite. Realmente son varias secuencias. Este domingo vamos a trabajar serie primaria de Ashtanga Yoga, ok. Para principiantes. Bueno, nada. Todos están bienvenidos. Bueno, no. Me parece buenísimo. ¿Y si me ocupo para cuántas personas tienes, Vero? Mira, el espacio es abierto, es a cielo abierto. Entonces creo que 20 personas va a ser el cupo limitado. Hay espacio suficiente para mantener el distanciamiento. Y bueno, bellísimo. Bellísimo. Este espacio a mí me encanta. Es donde me vio crecer durante todos estos años enseñando. Sí, claro. Porque tú tienes muchos años trabajando con Jean Paul, ¿no? ¿Pero qué? ¿Te retiraste o sigues todavía? No, yo sigo trabajando ahí. Ajá. Llevo parte de la parte artística. Sabes, la galería, que va a estar muy bella. La semana que viene vamos a tener exposición nueva con Miguel. Y vino de Choroní. Y bueno, hay cosas muy bonitas cocinándose en Arábica. Así que, bienvenido siempre. Siempre hay lindas cosas cocinándose en Arábica. Además que hay apoyo a los productores locales. Que para mí eso es una cosa importantísima. Y a los artistas venezolanos. Y a todos los emprendedores que están trabajando bien aquí en Venezuela. Entonces, esa parte es muy especial. Pero por supuesto. Ahora dime una cosa. Este, esta yoga. O sea, el yoga es originario de la India, ¿verdad? Sí, señora. Ajá. ¿Cuántos tipos de yoga hay? Mira, Karo. Hay infinitos. Hay muchísimos tipos de yoga. O sea, y ahorita la tendencia es uno nuevo en Occidente. Como que cada mes escucho una modalidad nueva. El Ashtanga es uno de los más tradicionales. Y ese es el que está basado en relajación, en respiración, en meditación. Tiene el Agen de Lili y Krishnamasharya. Como te digo, es una serie ya establecida. Donde poco a poco vamos avanzando según lo que le sirva al estudiante. Entonces, se va modificando según lo que necesita el estudiante. Bueno, eso ahí suena de verdad que interesante. Yo tengo ganas de hacer yoga, así que te voy a llamar. A la hora que tengas alguna clase. Mañana no puedo, pero de verdad que te voy a llamar porque... Igual, Karo. Yo estoy buscando. No, es que tú sabes que mi hija está haciendo yoga aérea. Por eso te pregunto. Y yo me he colgado varias veces y la verdad es que es una sensación. Ah, sí. Es que es muy buena. Después de que te cuelgas, ¿no? Sí, es entretenido. Queda así como... Y es bien, es bien atrevistado, así que... Te voy a pedir que te quedes en línea, Verito. Porque vamos a ir a identificar el circuito. Ya regresamos contigo, ¿ok? Ya venimos con Verónica Noel. Continuamos. Amigos del Circuito de Éxitos, estamos conversando con la maestra de yoga, Verónica Noel. Y mañana tiene una sesión increíble en el Jardín Secreto del Café Arábiga en Los Palos Grandes. Y ustedes pueden, pues, iniciarse en la yoga o seguir en la yoga o descubrir el yoga o la yoga. ¿Yoga es una palabra femenina o masculina? Yo le digo el yoga. El yoga. Sí, me gusta más, pero hay gente que le dice la yoga y bueno, está bien. Sin embargo, sí me gusta más el yoga. Bueno, como las cosas mejores de la vida son femeninas, puede ser que sea la yoga, ¿no? Entonces... Eso, también. Muy bien. Buen enfoque, me gusta el enfoque. Sí, ¿verdad? A ver, Verón, ¿cuántos años tienes tú haciendo yoga? ¿Cómo te iniciaste en el yoga? Mira, yo tengo seis años practicando y como que durante toda mi vida había querido hacer yoga, sin embargo, como que no era una costumbre aquí en Venezuela. Y las escuelas de yoga que había cuando yo era pequeña eran como no para niños o muy costosos. Entonces, bueno, nada, como que lo dejé pasar. Uno como, yo creo que de cosas de vidas pasadas o algo así, uno hacía como postura chiquito. Cuando estabas chiquita, me imagino que, ¿sabes? Te parabas de una pierna, de equilibrio. Y era como que, ¿de dónde yo saco esas posturas cuando lo veo desde ahorita, no? Y digo, ah, mira, es que uno tiene... No pude hacer eso con el colegio. Pero es que además era horrible, porque te decían, párate de manos. ¿Cómo me paro? No tengo ni idea, ¿cómo se hace eso? Entonces, entre dos me agarraban, yo daba, o sea, ponía las manos, entre dos me agarraban, me levantaban las piernas, me las pegaban de la pared. Profesora, ya lo hizo. Jamás nos explicaron cómo. Sí. Hacerlo conscientemente es otro nivel. Me imagino, pero es que era muy frustrante, ¿sabes? Eso es lo que te digo. O sea, cuando estás pequeño en ese fin de gimnasia, no. Es totalmente diferente al yoga de que yo estaba en mi casa y se me ocurrió hacer una postura y es como, muchacha, ¿qué es eso? Entonces uno lo tiene ahí en el ADN, en la información atrás. Y bueno, pasaron los años y yo sufrí una parálisis facial por estrés. Y estuve tres años paralizada con la cara, que me dijeron, ya tú no vas a mover más la cara. Y Jean Paul me recomienda ir a donde mi doctora cupunturista, Alejandro Otero. Y en mi tiempo... Te perdí, Berito. Ahí le salió. Ajá. ¿Me escucho? Ahí te recuperé. Ajá. Que fuiste a casa de tu cupunturista. Ajá. Ajá. Y él simultáneamente empecé a hacer yoga en la casa del yoga, en los palos grandes. ¿Ok? Y entonces, la primera clase que yo hice ahí, me acuerdo que en la relajación, en Shavasana, yo lloraba porque yo no entendía cómo podía relajar de esa manera. Y ahí empezó mi sanación y ahí yo decidí, yo necesito enseñarle esta herramienta a la gente. O sea, desde la primera clase, claro. Yo tuve ese sentimiento, ese llamado y dije, ok, es por acá. Y a partir de ahí... Lo creo, porque mi hija Irene tuvo esa experiencia, pero no fue con el yoga, fue con la acupuntura. Fuimos a casa de una acupunturista y ella, en cuanto le empezaron a poner las agujas, empezó a llorar. Pero aquello fue que lloró como una magdalena, pero fue un catarsis. O sea, que si hay, digamos, todas estas terapias alternativas que a lo mejor en Occidente no conocemos mucho o que estamos demasiado pegados de la alopatía sin buscar otros conductos que puedan servirte, pues tienes toda la razón. Y el yoga... Claro, es que imagínate, de que te digan, no vas a poder mover la cara, a que a los tres meses ya tengas significativos progresos, ya puedas sentir. O sea, para mí fue un antes y un después en mi vida con el yoga. Y cuando las cosas son para ti, como que los caminos se abren, ¿no? A partir de ahí, pude tener mi espacio en Arábita, en el Parque Secreto. Luego tuve la fortuna de trabajar con el profesor de la India aquí en Venezuela durante seis meses. Y luego pude irme con una beca a la India para estudiar en la única universidad del mundo. O sea, tú sabes que cuando es para ti y por ese camino que tanto amas y deseas ayudar a la gente, pues... Claro, por favor, se nos acabó el tiempo, pero ¿cómo se inscribe la gente para ir mañana? Me escribes, por favor, me puedes escribir a mi teléfono, es 0414-103-5665, me escribes por WhatsApp. O si prefieres, me puedes escribir a mi email, que es pepequeñanowell, n-o-u-e-l, d-d-d-o, arroba gmail.com. Cualquiera de las dos modalidades, pues yo estoy a la hora. Gracias por habernos atendido en la mañana de hoy, un beso. Gracias, Caro, gracias a ti por el espacio, un abrazo. Despedimos a Verónica Noel, vamos a identificar el circuito, ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.